Llegas a la presidencia del gobierno vasco y te dan dos opciones. La primera, repartir comida a todos los descaudecidos. O la segunda, dar dinero a tu familia de clase de diálogo. ¿Qué amas? Hermanos, esto es bonito, así que lo haces junto. Los tres o cuatro de ahí atrás, que parezca esto... Bueno, vamos, tipo. Dale cuando quieras. La primera se va a ir a la mano. Mánica arriba, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Dame la clavadora. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Locos, mal arriba de todo el dinero. Sabes que demuestro que yo soy el cero. Lo que me enseñó mi ideal de rafero es dinero. Con mi familia, la familia va primero. No lo entiendo en un momento. Quieren hacer cosas y siempre que pongo el stop. En el fondo yo daría dinero para todos. Porque dejo a mi familia y mi familia es el hijo. Son hechos que siempre he suelto. No puedes hacerlo conmigo si no hago guay. ¿Sabes lo que haría siempre con cada freestyle? Le declararía una guerra de punchlines. No podría contra mi gente. No pueden hacerlo. Esto es melodía. Había que la gente comprara en los supermercados. Y diría que mi rima es la mejor del día. Y eso me la chupa. Y que para entenderla tendría que usar una chupa. Y demuestro que soy mejor. Es decir, que el B, que soy la bomba del movimiento, bro. Uy, no lo entienden, no. Que no lo entienden, callan eso. El split lo lo pilla, ¿o qué? Yo soy el director, yo soy el presidente, igual. Y ni toco a mi gente, lo paso. ¡Tiempo! Estás con Neura y Albert hablando por WhatsApp con un travesti que le dice que hagáis una oficina a cambio de 500.000 euros. Pero ¿quién es Albert? Yo por ese dinero la hago, ¿eh? Vale, vale. El que preguntas tanto una vez, el que no preguntas tanto toda su vida, ¿sabes? ¡Buen! Sí, sí. Séntala ahí. Ok. Sí, 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 sí. Ja, ja. Sí, 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 sí. Tres, dos, uno, tiempo. Nunca miro que las manos me levanten porque sé que me sobra mi estilo porque es bueno y elegante. Nos han hablado con el WhatsApp, tienen mi húmedo y inscrito. ¿Por qué me hablan de pensamientos suyos y húmedos? Hay un travesti, yo me vestí, no quiero desvestir, le levanté el petis. Pero fue de la guandillera que mi médico tiene WhatsApp sin que comparen esta métrica. Me hablan de orgías cada día sin que digo, madre mía, con palabras sí que hago orgías. Sobre todo con traventes, con musas, hago orgías, con palabras, yo me fallo a vuestras cruzas. Nada más. Es lo que tiene el juego al músico del Neodal. Todo esto no lo entienden. No es que te quedas mal, pero hago un trío contigo y no me vuelvo a acercar a un hombre más. Ya lo siento, si hacemos un trío entonces el DJ esté en el medio. No puedo contarles y este me respeta. ¿Cómo los dos nos dan placer con las muñecas? Es lo que tiene, ¿ves? Esto no es el WhatsApp, esto es puro rap. Esto no es digital, en la calle de ventas. No me hables de Facebook, de WhatsApp o de Instagram. ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Wow! Como todas, siempre hay tu hijo bastardo ¡Uuuh! De lo que tienes, el melecromo El hijo bastardo, venido a quitar el trono ¿Ves? Sobre un instrumental, eso te pasa Porque de presumir, de ser penal Oye, el hijo quiere quitarme el trono Como un poco de trono ¿Te prendas contra el lomo? No te se lo entiendes, te cortaré la lengua Que soy como un ladrista y siempre pagaré mi tenda Siempre pagarás sus tendas, el cacho cabrón Lo que sabes es que no quiero el dinero Yo soy europeo Y no porque te veo No porque no es cara de acuerdo Que tú sigas el pedazo de caja con tu policía Ya se va, manos para arriba ¿O qué? Siempre te lo suelto con el espilazo fres Yo trepido por Leone ¿Tú sabes por qué? Mis dedos yo me las cobraré antes o después ¿Es cierto? ¡Oh, chaval! ¡Eh! Esto que era de los lindos de historia Venga la batalla, chaval ¡Oh, madre mía! Tiene el finalista Lo quiero en Tres Dos Uno ¡Buah! ¡Ayúdenme! ¡Para Revis! ¿O qué?